¡Jiro-kun! ¡Jiro-kun! ¡Oki na ito chuu si chiou jo! aja ja, sí como si estas cosas pasaran yaaa... oki na iti chiu shite она ni go chuu shite yo ¿Vamos? ¿Todo nada de esto pasó? ¡No! ¡Jole! ¡Pasado de ver! ¡Este tipo del Nicolás de veras! ¡Qué tonto, eh! ¡Qué tonto que está! ¡Manches! ¡Ese güey lo manda a su vieja, ¿no? ¡Qué pena que me das, Joel, eh! ¡Das penita, amigo! Dos horas después... ¡No! 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 Ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. Ya no le muevas mejor, mano. Ya mejor vete a tu casa, date por vencido, te eches una vueltita por X hámster y ya, mano, hasta ahí déjale el máster. ¡Qué? ¡Pero no olvides un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito, pero que es muy, muy importantito! ¡Manchester pobre el Tom ya lo dejaron en la trending zone! ¡Se dice Frienson señor! ¡Más tarde! No me hace gracia, me he reído un poco pero no me hace gracia no está bien esto ¿Han? ¿Estás en el estudio? ¿Eh? ¿Sio? ¿Sacurazaga? ¿Por qué esto esta esta hora? ¿Estamos en el juez? ¡Rien! Ah, ok. ¡Ya! ¡Ah! ¡Eyeee! ¡Ee-e-e-e-e-e-e! ¡Melo todo pendejo que hijo! ¡Ah, no! ¡Me siento que era un rato! ¡Ah, no! ¡Es que era un rato, ¿es que era un rato? Sí. ¿En serio? En el momento en que llegué, había una gran parte, así que pensé que era eso ¡Ah! ¡Ah, vale! ¿Puedo llamar también? Esto nos demuestra que los problemas se resuelven hablando ¡Hablen! ¡Dialoguen! ¿Ese...Sakurasaka? ¡No! ¿Eh? Me gustaría llamar a Shiori ¿Te das cuenta de lo que significa? ¿Dame? Si...Sakura... ¿Tim? Atre prz闘arse... Queda un tiempo pa'ca, estamos viendo puras historias de amor, pero triste wey, pásame el claro, vamos a matarnos ya. 20 minutos después Pues sí, wey, no mames, ¿qué no ves? Estoy perdiendo nervioso. ¿Que hable así? La neta, ya me prendí. Oiga, señor, cálmese. Ahí tienen, así empezaron los problemas. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa. ¿Qué? 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 ¿Es este momento que es más bonito, más sentimental? Pues ya veréis lo que tarda en romperlo. No hay, no hay. No hay nada. Oye, eso no te creo. Jajajajajajaja Ok, no esperaba esto. jajajaj wow wow sepárense parece que se van a dar un beso yo es que veo esto y lejos de hacerme gracia o entretenerme es que a mi me cabrea a mi es que me cabrea y fin si es bandita esto es cine o a mi es la puta todo mundo mi es la puta de madre no esta viene ¡Suscríbete!